Inicia el año dos mil veintidós y en Venezuela lo recibimos con una nueva ley de registros y notarías del año dos mil veintidós o no dos mil veintiuno que ha dado mucho de qué hablar. Vamos a hacer algunas precisiones sobre esto. Resulta que bueno, sí, arrancó el año dos mil veintidós y amanecemos con una nueva ley de registros y notarías que si bien expresamente señala que viene de la Gaceta Oficial Extraordinaria seis mil seiscientos sesenta y ocho de fecha dieciséis del doce de dos mil veintiuno, no es sino el tres, el cuatro de enero que nos damos cuenta de ella. Es decir, que pasaron quince días o de un año para otro sin saber de la entrada en vigencia de esta de esta nueva ley, nueva ley que sabíamos en alguna manera por dónde iba. Vamos a ver que lo principal, por no decir casi que lo único que se hizo fue adecuar las los pagos, sea por tasa, sea por por derechos, sea por arancel que se van a pagar. Como todos bien sabemos, es el SAREN, el Servicio Autónomo de Registro de Notarías, quien en Venezuela ejerce esa función de otorgamiento de fe pública. Los notarios y los registradores están adscritos aquí. Como es usual en muchas de las participaciones mías, lo que llamo, digamos, a reflexión es que, bueno, cada quien va a llegar a sus propias conclusiones. Aquí yo no trato de imponer absolutamente nada, simplemente son mis exposiciones que ustedes podrán cotejarla con la realidad, con la con la ley, con el día a día. Más aún aquellas personas que nos movemos en el mundo jurídico, los abogados, las personas que día a día tienen a lo mejor que otorgar escrituras porque trabajan en el sector inmobiliario, los permisos de viaje de los de los niños. Una persona que quiera constituir una compañía sabrá que lo que son servicios de notaría en los últimos años, y lo podemos, por supuesto, llevar hasta los últimos más recientes veinte, veintidós años, este ha venido en franco y abierto declive. El servicio público de prestación de servicio de registro y notaría es así, es y ha sido el peor durante toda nuestra historia republicana. En algún momento estuvo mejor cuando la época democrática, pero creo que esta inicio de año con esta nueva ley que pretende imponerse nos obliga a hacer estas reflexiones. Esta la hago yo a modo, como le estoy diciendo, personal como profesional del derecho, y en algunos momentos he investigado con mayor, un poco más de profundidad el tema de registros y notarías, pero creo que es una importante oportunidad para que los profesionales, y más aún los colegios, los gremios, se pronuncien sobre esto. Ya quienes me conocen sabrán que tengo algún tiempo, algunos trabajos ya dedicados a registro y notaría en Venezuela, y uno de los más recientes que presenté fue con ocasión a las jornadas anuales de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, en la cual se trató como tema central el de la propiedad y cómo se veía afectado por la intervención del Estado, los nuevos y viejos problemas. Ahí pueden perfectamente, y la invitación es que desde ya busquen la página de redes sociales de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y se suscriban, podrán ver todos y cada una de las ponencias que se hicieron, ponencias que luego fueron recogidas en este libro que está aquí, que se los recomiendo también, pueden entrar y pedirlo, y en el canal de Cultura Jurídica están también publicadas todas, están subidas todas las presentaciones, no por días completos, sino cada una de ellas. Entonces, les prometo que va a ser algo, una experiencia enriquecedora en todo lo que es entender la propiedad. Les comentaba que a mí me tocó dirigirme dentro del tema de los registros de notarías, y esa ponencia que tuve en esa jornada se llamó Registros y Notarías como agentes de expolio y abyección. Tres críticas y una propuesta. Como les dije, pueden perfectamente verlas, no la voy a desarrollar aquí porque no voy a repetirlo teniendo un video específico para ello. Ahí, como bien señala el subtítulo, me aboqué a desarrollar la actividad notarial y registral como nuevo caudillaje y la negación de la libertad. La agenda que desarrollé en esa oportunidad fue, básicamente, estos tres temas y la propuesta. La propiedad y sus atributos más allá de la idea de derecho, de bienes, sino de identidad y correspondencia del ser humano. El devenir de la actividad notarial y registral como nuevo caudillaje y negación de la libertad. La necesaria superación de la idea de autoridad y del monopolio de la fe pública. De esto sí vamos a hablar un poquito más adelante. Y hago una propuesta para atender la grave situación de la prestación de servicio público de registro y notariado, hoy en día agravada con esta nueva ley. Ahí explicaba que había hecho estudios desde los textos normativos sobre la materia desde 1943 pasando a la de 78, 93, 99, 2001, 2006. Y vemos entonces cómo después todo vino cambiándose y, digamos, mutando a través de normas de simplificación y optimización y racionalización, normas, lineamientos y providencias. E incluso se ha visto que hasta circulares pretenden registrar esto. Mencionaba que la más reciente para ese momento era la de 2014 y ponía, esta es la lámina que yo utilicé en esa oportunidad, 2021. ¿Será que íbamos a terminar en el 2021? Bueno, dense en cuenta que, como de alguna manera algunos estamos acostumbrados, supuestamente aparece en la Gaceta Oficial, pero nadie la ve sino algunas semanas después. Esa es la transparencia con la cual se obra aquí en la formación de leyes. Pero sigamos. Les decía que lo más importante, por no decir lo principal que tiene esta ley, es la fijación en petros de las cantidades que deben pagar los usuarios del servicio público de registro y de notariado por las actuaciones. Sea un registro de un título, sea un poder, sea unas capitulaciones matrimoniales, sea un registro de una propiedad, un arrendamiento, etc. Y, por supuesto, el tema del Petro, quienes han hecho un seguimiento de algunos de los trabajos que yo tengo, es uno que yo he desarrollado desde la mano con otros profesionales, no solamente del derecho, sino la tecnología, la economía, las finanzas, etc. Y la conclusión a la que no solamente yo, sino muchos hemos llegado, es que el Petro no es más que un engaño, ¿no? Y carece de toda viabilidad jurídica, económica y técnica. Y que no ha servido sino para, como una unidad de cuenta, porque basta ir a un registro de notaría y pregúntenle si tiene alguna dirección donde hacer los pagos de Petro. Es decir, el Petro no deja de ser una ficción engañosa. En ese sentido, hemos tenido varios programas. No me voy a detener con ello aquí, porque vamos a tratar algo que no se ha hablado en este contexto. Como siempre, diciéndoles, como la primera lámina que les comenté, para que cada uno de nosotros tenga su propia idea. Decía que la Gaceta aparece como del 16 de diciembre de 2021, pero no es sino recientemente. Y voy a destacar algunas cosas. Quiero agradecer, no sé quién fue que lo hizo. Bueno, también tenemos el problema de que no hay una página oficial de la Gaceta Oficial en la cual se puedan descargar todas las que existen. Había un trabajo muy bueno, espero que no se haya perdido de la Procuraduría. Incluso el Tribunal Supremo de Justicia tenía una página donde podías descargar las distintas gacetas. La opacidad en la cual nos movemos aquí, sabemos que es increíble para quienes no están, pero nos llega, es bueno, por mensajería, etcétera. Y uno de los trabajos que llegó fue este cuadro en la cual se ponía por Petro, lo vamos a ver por aquí, por Petro, el valor del Petro estimado, que también sabemos que que no deja de ser caprichoso y lo que correspondería en dólares. No sé quién hizo ese cuadro. Vaya mi mi felicitación, mi agradecimiento, porque ayuda a ilustrar varias cosas. Lo que sí me preocupa muchísimo es cuando agarran y dicen abogados civilistas o mercantilistas. Entonces el ejercicio lo hemos llevado a la simple gestión y la abyección de agachar la cabeza ante cosas que totalmente son inimaginables en el sentido de lo violatorio que son al derecho como tal. Entonces no podemos considerar que el ejercicio del derecho sea simplemente cumplir con esas órdenes y no tener pensamiento jurídico, pensamiento crítico. Entonces el abogado especialista en mercantil es aquel que corre, va y dice y cuadra las cosas porque sabemos que Venezuela es la negación del servicio público de registro de notariado y la negación de la transformación digital, no solamente en materia de esta, en materia de derecho administrativo general en lo que es la gestión y lo que es la tramitación de un expediente administrativo y qué decir del judicial. Aquí llama mucho la atención, si me escriben a quienes están en mis redes, suscríbanse y me escriben, le puedo enviar este archivo que está muy bueno porque incluso tiene unos ejemplos de algunos casos de cuánto saldría o alguna operación y a modo de ejemplo vamos a poner este que está aquí. Vemos por ejemplo que bueno, una legalización de por cada firma son un petro, es decir, 60 dólares o el procesamiento de un documento, un arrendamiento, una hipoteca, herencias, aportación de bienes para la constitución. Entonces tienes los distintos allí, entonces tienes los mínimos, ¿no? Entonces tienes 150 dólares, el equivalente de dólares, hasta tanto entre 500 y 1.000 petros, 300 dólares y más de 1.001 petro, 600 dólares. ¿Ok? Los bolívares, date cuenta que se extinguieron hace mucho tiempo. Pero veamos esto, fotocopia, 24 dólares por cada folio de una fotocopia. La digitalización, digitalización, que valga destacar una cosa en la digitalización y otra cosa en la digitización, eso lo hablo en otro programa. Primer folio, 120 dólares y cada folio adicional, 48 dólares. Aquí tenemos las notas, 48 dólares. Y está interesante, poderes especiales, aquí lo vemos. Poder especial y o general, 120 dólares. La inscripción de títulos, 12 dólares. Y vean esto interesante, aquí está la inscripción de asociaciones civiles. Ahora vamos a ver. De asociaciones y sociedades civiles, por número de folios, 120 el primer folio, dos folios, 180. Así hasta que, bueno, tú tienes seis folios y son 600 dólares inscribir una sociedad civil. Una firma de abogados, una firma de contadores, un club, etcétera. Eso es lo que cuesta. Presten atención, vean esa cantidad que está aquí en dólares. Porque con el ejercicio que vamos a hacer después, después de esta lámina, van a llegar a sus propias conclusiones. Yo no, aquí está, las pueden revisar. Decíamos que esto estaba en la Gaceta Oficial. Pues resulta, a mí me gusta, para poder hacer más, más ilustrativas las situaciones, acudir a lo que es el derecho comparado, las situaciones comparadas. Y recientemente, dése cuenta cómo la casualidad obra en este tipo de cosas, he estado trabajando en un estudio comparativo entre varias situaciones de derecho de registro público y notariado. Y tuve oportunidad, y he tenido la oportunidad de leer el caso de España. En España, digamos, la autoridad, a pesar de que existe el colegio de registradores, que los registradores, allá, los registradores y los notarios, tienen una función distinta a la de aquí. Allá son por concurso de oposición, es decir, ellos celebran unas pruebas, y son profesionales incluso los que redactan los documentos y hay un, digamos, esas tarifas, ¿no? Son incluso ahí están metidos los honorarios de ellos. Ellos tienen como esa doble función de funcionario público, pero también profesional del derecho. Es muy sui generis como lo llevan allá, no como en el caso específico de Venezuela que el abogado redacta y va. Lo que sí me llama la atención es que, por supuesto, estos registradores, estos notarios, deben presentar unos exámenes. No como aquí. Aquí la designación, y todos lo sabemos, no estoy incurriendo en nada, en afirmarlo y decirlo, puede ser. Todos los cargos de registradores y notarios son a dedo. Aquí no existe forma alguna de, digamos, de evaluarlos. A mí me preocupa muchísimo, yo a veces he pedido hablar con algún registrador, con algún notario, puntos eminentemente jurídicos, y son personas, muchas de ellas, por no decir la gran mayoría de registradores y notarios, y más los más recientes, antes no era así, que no tienen la mínima idea de temas jurídicos, en lo absoluto. Sé que a lo mejor esta afirmación puede causar alguna tensión. Bueno, aquí hay una silla, pues están bienvenidos a hablar de cualquier tema que quieran. Esto es abierto, pero lamentándolo mucho, en los últimos 5, 10, 15 años, cuidado si no es una mínima parte de alguien que sabe derecho con cargo de registradores y notarios. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza que uno va a hablar un tema de derecho, y es simplemente la imposición política. Y me da también mucha vergüenza y mucha pena teniendo funcionarios tan buenos. Porque sí, antes de entrar en este tema, yo sé que en Venezuela, porque sí me ha tocado, y todavía actual, estamos hablando hace 2, 3 días, hablar con funcionarios de registro de notarías que tienen unos conocimientos vastos, pero por supuesto no van a ascender. Lo van a ascender y lo más grave, y anótenlo. Vean esas cantidades que estaban viviendo allí. Bueno, un sueldo de un funcionario público en un registro, en una notaría profesional, no supera los 10 dólares. No supera los 10 dólares. Es una vergüenza ver lo que estamos viendo ya. Bueno, en el caso de España, para no quedarnos en esta parte, tenemos que el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría General de la Innovación y Calidad de Servicio Público de Justicia, tienen la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¡Wow! Seguridad Jurídica y Fe Pública. Vaya temas que puede dar para hablar. No es el caso de aquí. En España, existe lo que se llama el Boletín Oficial del Estado, del cual cualquiera de nosotros, yo aproveché y me metí, y puedes buscar cualquier ley. Resulta que la ley, el decreto ley, el cuerpo normativo en la cual se sustenta los derechos, los aranceles que se pagan en España, son de noviembre del 89. Por supuesto, posteriormente ha habido adecuaciones, recordemos también que en el 89 no existía el euro como moneda, entonces todas estas adecuaciones, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Lo que hubo fue la adecuación y está en moneda. Y vean esto, documentos sin cuantía, interesante, como el caso de los poderes. Los instrumentos públicos sin cuantía se percibirán con las siguientes cantidades. Poder en general, 30 euros. ¿Cuánto estábamos hablando de lo que era en petros, en dólares? 120. No es una burla, no es una falta de respeto. Poderes para pleitos, que son los poderes judiciales, 15 euros. Bueno, 15 con esos céntimos. 15 euros. Poder judicial. A mí me parece una falta de respeto que te pongan 120 dólares por esto. Las actas, cualquier acta, 36 euros. Los testamentos por cada otorgante, 30 euros. Las capitulaciones matrimoniales, 30 euros. Recientemente también en las redes y en los grupos de conversaciones jurídicas en Venezuela, vi a alguien que hacía los ejercicios de los costos y creo que era cientos, y cuidado si no llegaba a los miles, unas capitulaciones o algo. O sea, era totalmente grave, vergonzoso. A mí me da pena, pero bueno, eso es lo que estamos viendo en este país. Escritura de subrogación, no vacío, modificativa, decretos o préstamos hipotecarios. 30 euros. Por aquí debemos tener lo de la constitución de sociedades de responsabilidad limitada vía telemática. Mira qué interesante la parte de la vía telemática. Si el monto de, digamos, de la capital no es superior a 30 mil euros, son 150 euros. Ahí está. Entonces vemos como una sociedad civil, una ONG, la que sea, un club social, 600 dólares. Nuevamente, yo me siento ofendido con eso que pretende ser una ley de registro y notarías. Me gustaría pronunciamientos de ustedes, pero eso soy yo. Ese soy yo que, bueno, ejerzo mi pensamiento crítico abiertamente. Aquí tenemos también, seguimos en el caso de España, en el caso de los documentos que son con cuantía. Nuevamente, dependiendo de cuáles son los montos, ¿no? De los, ¿cómo se llama? Los, sí, del negocio jurídico que está allí. Hasta 6 mil euros, 90 euros. Luego, por el exceso, el 4.5 mil, se va, 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 digamos, incrementándose, pero no llega a esos montos, ¿ok? Del caso venezolano. Quiero hacer un parado aquí, en el sentido de que voy a traer también una de las reflexiones que utilicé yo en la, en esa exposición. Bueno, que nuevamente los invito para que entren en la página de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo o la Cultura Jurídica, donde están todas las ponencias, una mejor que la otra. La mía, espero, nuevamente agradezco que me hayan invitado. Espero que haya sido de interés, pero frente a las otras había unas que todavía retumban, ¿no? El caso es que Venezuela está en el último lugar del índice de Estado de Derecho. Y no en vano ocurre eso, por situaciones como la que estamos viendo de registro de notarías, entre otras. Casualmente, a los pocos días previos de, pocos días previos de la, de la, de las jornadas, salió publicado el Rule of Justice, el Rule of Law Index del World Justice Project 2021. ¿En qué consiste? Bueno, que agarran varios países y le sacan, con unas preguntas, el índice de, de Estado de Derecho. Pues Venezuela quedó de 139 países de la posición 139. Nuevamente, vergonzoso. Aquí tenemos los primeros. Me gusta el rojo, rojito. Bueno, ahí está. Aquí tenemos los primeros. Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda y sigue. Y vámonos a ver los últimos. Los últimos. Tenemos Mauritania, Afganistán, Camerún, Egipto, Congo, Cambodia y Venezuela. Por supuesto, tenemos nuestras diferencias culturales, económicas, etcétera. Pero, señores, basta con ver lo que están haciendo en otros estados para poder, por lo menos, encaminarnos. Esto que acabamos de recibir como una ley de registro de notarías es un atraso. Vemos incluso en la zona, la parte regional. Digamos, no nos comparemos con la cultura, a lo mejor, de los países que están en primer lugar en el ranking mundial. Pero veamos cómo estamos a nivel regional. Los primeros lugares. Uruguay, Costa Rica, Chile, Barbados. Y cuando vemos, claro, estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe, como bien dice allí. Y los últimos. Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Es más, no caemos más de este 32 lugar que está aquí porque no hay más países. A lo mejor, quién sabe, Chile bajará un poquito más con ocasión a lo que se pretende hacer allá. Y eso no ocurre únicamente en el caso de Estado de Derecho. También lo tenemos en el índice de libertad económica correspondiente a 2021. Y por los vientos que soplan, sabemos que no vamos a estar mejor que para el año que viene. En el cual Venezuela también en el último lugar. Aquí está Venezuela en el último lugar de la región. Aquí está Venezuela. Toda esta información la tengo también disponible. La pueden bajar. Pueden entrar en las páginas. Eso es información transparente. Se puede buscar. Vemos entonces cómo en la región, Canadá, Chile, Estados Unidos y luego de último, Surinam, Bolivia, Cuba y Venezuela. Parte de la reflexión que quiero traer es que estamos en una época, no solamente en el caso, digamos, la realidad que podemos tener Venezuela, sino la humanidad en general, no viéndole ya por estados. Estamos en la época donde existe Bitcoin, inteligencia artificial, Big Data, computación en la nube, almacenamiento en la nube, cualquier tipo de tecnología. Y uno de los temas a los cuales yo me he abocado también en el estudio, la investigación es el del expediente digital. Expediente digital que si bien podemos abordarlo desde el punto de vista del expediente judicial, es aplicable al expediente administrativo, al expediente que se va a empezar a formar con una actuación registral o notarial de la propiedad. Y entonces también preocupa como la única intención es cómo se le mete más la mano al dinero, al bolsillo del ciudadano, la exquilmación de sus recursos. Ok, que atender en realidad lo que queremos, que es seguridad de la información, transparencia, movilidad y por supuesto subir en esas posiciones que estamos. El expediente digital es esencial y se perdió una nueva oportunidad. Bueno, sabemos que fue intencional también para poder abordar el tema de derecho de registro y notariado. Los documentos públicos, los documentos privados, lo que significa el expediente digital, lo que significa la transformación digital. Hay que quitarse el chip mental, porque la transformación digital, no que no tenga que ver con la tecnología, pero tiene que ver es más de la disposición del ser humano, del ciudadano frente al día a día, el intercambio que esa tecnología per se. No puede ser que nuestras visitas a nuestros tribunales, a nuestros despachos oficiales, cualquiera sea derecho y registros y notarías, sea esto. Y esta y esta manera en la cual se está viendo el el registro y notaría como está previsto en estas normas, es el atraso, es la reafirmación de que estamos yendo hacia atrás. Muchas veces lo menciono en mis charlas. Esto es una sociedad tribal y primitiva, pero que pretendemos ponerle este tecnología, mientras nos mantenemos en el total primitivismo y la abyección entre nosotros. Me preocupa muchísimo. Ya se lo había dicho. Me preocupa muchísimo. No solamente la atención del usuario, las condiciones de los funcionarios. Personas que hace 20 años contaban con una caja de ahorro. Personas que tenían servicios médicos. Hoy en día, volteen y más aún si, como en el caso mío, somos profesionales del derecho y nos movemos en el día a día, digamos, de gestiones en las cuales tengas que inscribir algún documento en una oficina pública, registro y notariado más específicamente. Esa gente como a veces trabaja con las uñas. Para qué? Para poder potenciar la corrupción en el sentido de situaciones en las cuales la gente la tiene trabajando en el límite para que tengan que vivir haciendo otras cosas. Y por supuesto, se abre puertas a otro tipo de actividades con mayor peligrosidad en el sentido para los funcionarios. Estamos en la era del legal tech. Y básicamente, como inicié, hice referencia al caso español. Esto es un breve, un breve, un breve mapa de lo que sería más o menos el legal tech allá en España. Tú tienes plataformas de reclamaciones online, reclamaciones de contratos online, la celebración del contrato de pruebas digitales, gestión de software, software de gestión de procesos judiciales. Entonces, vemos cómo el mundo va avanzando hacia la línea de lo que es el legal tech y por otro lado, Venezuela con una ley totalmente expoliatoria, así exquilmatoria se nos meten en el bolsillo. Prohíben, limitan, castran el emprendimiento. Creo que haría falta pronunciamiento también de los gremios y de otros profesionales y por supuesto de las universidades. Nuevamente, mi llamado a pensar, a idealizar, a apuntarle al expediente digital, apuntarle al, cuando hablamos de la firma electrónica, no es simplemente la firmita electrónica o digitalizada o como dicen, bueno, del procesamiento. No, entender que es un expediente electrónico, un expediente digital en la era de la transformación digital, el soporte, la transparencia, la verificación, la inmutabilidad de los datos, la preservación de la identidad de las personas y su privacidad. A eso es lo que yo invito. Algo que está totalmente, absolutamente negado con lo que acabamos de hacer, entre otras cosas. Estamos en un momento en el que la tecnología nos puede ayudar para abrazar la libertad, la privacidad de las operaciones, la disminución de los costos. Preparar a los funcionarios, preparar a la ciudadanía, pero no. Muchos de nosotros y lo que me preocupa y aquí también la crítica a muchos de los profesionales compañeros que se han quedado nada más en el hecho de preparar cuánto es y lo que tenemos que pagar y entonces la crítica es simplemente decir que está muy caro, pero no vamos al fondo del asunto. Mi invitación nuevamente es a iniciar este año siendo críticos, analizando cada una de las situaciones en las cuales estamos. Las conclusiones yo creo que no las voy a dar yo. Cada uno de ustedes que arribe a sus propias conclusiones y demás está decirles que estos espacios, estas reflexiones quedan abiertas para cualquiera de los que ustedes tengan, de los temas que a bien tengan presentar. Muchísimas gracias. Hasta luego.